Bueno, muy rápidamente cómo activar el modo desarrollador, acceder a él, así que vamos aquí por ajustes, luego bajamos completamente y vamos aquí donde dice acerca del teléfono y luego bajamos completamente, ingresamos aquí donde dice número de compilación y le vamos a dar varias veces, varias veces, hasta que diga ya eres desarrollador, así lo activamos y para acceder nos devolvemos e ingresamos aquí por sistema y aquí están las opciones de desarrollador, muy fácil y muy sencillo, suscríbete para más y comenta. Bueno, rápidamente cómo cambiar el nombre de nuestro dispositivo, así que vamos a ingresar aquí por ajustes, bajar completamente, ingresar aquí donde dice acerca del teléfono, en ese momento dice Moto G54 5G y aquí donde dice nombre del dispositivo, aquí simplemente lo cambiamos, en este caso voy a agregarle, dice, 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 aceptar, aceptar y listo, así se cambia el nombre del dispositivo, muy fácil y muy sencillo, suscríbete y comenta qué nombre le pondrías y por qué le cambiarías el nombre, hasta la próxima. Bueno, si por error en tu celular ves que tienes esta pantalla activada, esta pantalla se llama el menú Fastboot, Fastboot, como salimos de él, muy fácil y muy sencillo, háganlo siguiente para que no terminen formateando su celular, así que van a buscar aquí la opción que dice Power Off, es decir, apagar el dispositivo y así de fácil y sencillo salen de este menú llamado Fastboot, para que no vayan a ustedes a resetear su teléfono, formatearlo y perder todas tus fotos e información. Like, 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 suscríbete y muchas gracias. Bueno, muy fácil y rápido cómo cambiar los temas de personalización de la pantalla en nuestro celular, simplemente vamos a ingresar por las opciones de ajustes y luego buscar en la opción que dice Personalizar y luego aquí donde dice Temas, la primera opción, este es el predeterminado, podemos básicamente simplemente seleccionar cualquiera de estos, por ejemplo, si a ustedes les gusta el rosadito, listo, ya se aplicó y así de fácil y sencillo se cambian los temas. También podemos crear uno que será el siguiente video, cómo crear uno nuevo con colores diferentes a su gusto, síguenos para más, comenta y suscríbete. Bueno, rápidamente cómo configurar los colores y la saturación en la pantalla de su celular, vamos aquí por ajustes y bajamos y buscamos la opción Pantalla, aquí en Pantalla bajamos y aquí está la opción que dice Colores y la opción Saturados, así que ya ustedes dependen si lo ponen en la opción Naturales o Color Saturados, Saturados me parece que se ve mucho más blanco lo blanco, pueden ver cómo el blanco parece un poquito más rojizos o configuran en función de la calidad ya fría, cálida, ustedes ya deciden, síganme para más, comenta y comenta y muchas gracias. Bueno, rápidamente cómo quitar el sonido del teclado, los clics o silenciar el teclado cada vez que usted presiona cualquier cosa, ingresamos aquí por ajustes y buscamos la opción que dice Sonido y Vibración, luego bajamos completamente porque por acá abajo está la opción y aquí dice Eliminar los tonos del teclado, sonidos del bloqueo, tonos táctiles, sonidos de encendido y así básicamente vamos quitando todos estos sonidos que el teléfono genera cada vez que nosotros básicamente presionamos por ahí. Muy fácil y muy sencillo, suscríbete para más y comenta si el video fue útil y muchas gracias. Bueno, rápidamente cómo cambiar el tono de llamada de tu teléfono y esto es bien, bien interesante porque este teléfono tiene dos sims así que por cada sim podemos poner tonos diferentes. Vamos a ingresar aquí por ajustes y luego vamos a buscar la opción que dice Sonos, tonos, sonidos y vibración y aquí están las opciones de volumen pero bajamos aquí donde dice tonos y sonidos, tonos de llamada para la bandeja 1, tonos de sonido para la bandeja 2, así sabemos a qué número nos están llamando, simplemente ingresamos por aquí y podemos seleccionar cualquiera de estos o agregar un tono, así de fácil y sencillo, suscríbete y comenta y muchas gracias. Bueno, muy rápidamente cómo ingresar al menú llamado Fastboot. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo vamos a apagar el celular y le vamos a apagar y esperamos a que se apague totalmente y luego ya estando apagado este celular se apaga muy rápido y se enciende muy rápido. Le vamos a dejar presionado el botón de encendido y el de volumen hacia abajo hasta que ingresemos al menú llamado Fastboot. Listo, así de fácil y rápido estamos en el menú Fastboot y nos podemos desplazar a través de las opciones hacia arriba y hacia abajo y ya seleccionamos la que nosotros queramos con un botón de encendido. Así de fácil y sencillo, suscríbete para más y comenta. Código secreto para ver la información estadística y importante de tu teléfono, le ingresamos este código secreto y terminamos con un asterisco y luego tenemos información del teléfono, estadísticas de uso, Wi-Fi y ajustes NFC. Por ejemplo, aquí en estadísticas de uso podemos ver qué aplicaciones hemos utilizado recientemente y en estadísticas de uso, bueno, otra vez estadísticas de uso, información del teléfono, información detallada, muy importante del teléfono. Ingresen ustedes y miren qué información les parece interesante, así que denle manito arriba, suscríbete al canal y comenta y comparte el video. Bueno, muy rápidamente cómo forzar la detención de una aplicación con la cual estábamos teniendo teléfono en nuestro celular y lo está bloqueando. Vamos a buscarlo, buscamos dónde está nuestra aplicación, ya sea por el cajón de aplicaciones o lo tenemos aquí a la vista. Entonces, por ejemplo, esta que sea Google Chrome, que tiene problemas, dejamos presionado y luego vamos aquí donde dice una I, I de información. Y luego aquí vamos a tener la opción que dice forzar la detención, le damos a aceptar y así apagamos o forzamos una aplicación a que se desactive para dejar de tener los problemas que teníamos con ella. Like, 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 suscríbete y comenta.